Explicar bien el contexto en lo que les estoy explicando, las cuestiones que voy a explicar. Buenas noches España, ya han visto a todos ustedes el espectáculo dantesco de hoy. Y hoy como siempre lo vamos a contar aquí en el Mundo Arrojo, porque recuerden, somos el programa que contamos lo que otros callan. Porque aquí amigos no nos ponemos de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto es que lo de Francina es un auténtico escándalo. Con esa capacidad de hablar, de ni siquiera saber articular una frase tras otra, se ha presentado hoy en el Congreso de los Diputados. No para dimitir, que es lo que tendría que hacer, sino para echar las culpas a los funcionarios y al Partido Popular. Lo de hoy de Francina Mengor es un caso más de lo que es el sanchismo. Gente de baja estopa, gente traída de los bajos fondos, que ha dispuesto del todo dinero de todos los españoles, en este caso de toda la gente que vive en las Islas Baleares. Gente que nunca tendría que haber llegado a la política, que se tenían que haber quedado en esos bajos fondos, ha llegado a la política. Esta es la que dice mi dignidad, la misma dignidad que cuando nos tenía su jefe a todos encerrados, ella estaba en un bar tomándose copas. Esa es la misma dignidad, la misma dignidad que tenían las menores que fueron abusados en los centros de menores de las Islas Baleares. La misma dignidad, la misma dignidad que tenía cuando verdaderamente, amigos, cuando verdaderamente ya sabía esta señora que las mascarillas eran falsas, que no valían. Y en vez de pagar con el dinero de los fondos de Baleares, directamente intentó pagarlo con los fondos de la Unión Europea. Esa es la dignidad que ha venido a defender. Y hoy, amigos, nada más decir esas palabras que donde justificaba lo injustificable, salía documentación de que no solo mentía, sino que mentía repetidamente. Lo cierto es que está amortizada. La táctica del sanchismo es tirar porquería por donde vaya, intentar aguantar, a ver si aguantamos con Frascina, a ver si aguantamos con Coldo, a ver si aguantamos con Ábalos, a ver si aguantamos con Illa, a ver si aguantamos con Marlaska. O sea, aguantar como sea, porque claro, el gran superjefe de la manada, de esa manada de la Coldosfera, no puede caer, tiene que permanecer. Pero hoy, amigos, lo cierto es que lo que vamos a ver de aquí hasta el final va a ser un espectáculo dantesco de gente, de gente turbia, que directamente nos robaba. Mientras nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros hijos morían de forma, bueno, inhumana. En muchos casos, en los hospitales, por falta de recursos. El Partido Popular ha dicho que la señora Armengol miente, no es que mienta, es que ha hecho de la mentira una profesión. Vamos a escucharlo. Lamentablemente no ha podido justificar por qué, si las mascarillas eran defectuosas y tenía conocimiento de ello, no hizo nada hasta pasado dos años, dos meses y siete días. Una comparecencia con cero autocrítica, todo complacencia, mil excusas y ni una sola explicación real. Hoy, desde el Partido Popular, no reiteramos en la necesidad de su inmediata dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados. Después de escucharla, Francina ha dejado más preguntas sin contestar de las que ya teníamos antes. Uno, ¿quién hizo la llamada desde el Ministerio de Transportes para que el gobierno Balear comprase mascarillas a esa empresa en concreto? Es lógico pensar que debió ser alguien de altísimo nivel jerárquico del gobierno para que confiaran en esa llamada o accediesen a las pretensiones. Pues el señor Tellado está directamente a la pista. ¿Sería el gran jefe? ¿Sería el gran jefe, Francina, el que te llamó y dijo tienes que comprar esas mascarillas fake y además con sobrecoste y además cuando las compres, aunque no valga, las metes en un almacén y hay que se pudran? Sí, claro. Si ya las mordidas ya las hemos llevado. ¿Eh, Francina? ¿Fue el gran jefe? Porque claro, cuando era el mandado para que tú abrieras las puertas en par en par para esta trama, directamente te tuvo que llamar alguien muy, muy, muy importante. No los soldados, no los sargentos, sino los generales y los mariscales de campo. Pero en todo esto, amigos, es que lo que hoy ha hablado Francina es directamente querellable. Le echaba la culpa a este pobre hombre, al señor Tellado, que no tiene nada que ver con la trama, pero así es el Partido Socialista. Para intentar justificar su latrocinio, directamente echa la culpa al contrario. ¿En qué país vivimos? ¿En qué país de cuatreros estamos, amigos? Pero mientras tanto, el señor Busadel, pues le ha dado un auténtico repaso a Francina Mengol. Sobre todo, le ha dicho que sus palabras son querellables. Y efectivamente, hoy las acusaciones de Francina Mengol, acusando a otros de sus propias responsabilidades, claro que son querellables. Escúchenlo. Han sido las declaraciones de una futura querellada. Han sido las declaraciones de alguien que ha declarado no como político, sino porque sabe que las responsabilidades penales van a caer sobre ella. No ha dado ni una explicación. El pito ha sido la declaración de un imputado diciendo cosas realmente muy graves. Ha llegado a señalar que en su tierra había gente haciendo mascarillas en su casa. Y efectivamente, todos los españoles recordamos a miles de voluntarios, a miles de valientes que se pusieron al servicio de la nación. Pero lo que ahora sabemos es que mientras esos españoles sufrían, ellos se estaban forrando. Ellos estaban ganando. Efectivamente, amigos, es que a ver si nos enteramos. Esta gente nos está saqueando impuestos. Impuestos que ni siquiera son suficientes para pagar el gasto del sanchismo. Esta gente no es que les hayan dado las mordidas y el dinero salga pues del aire. No, no. Primero a ustedes les han metido la mano en el bolsillo, les ha sacado la cartera y con ese dinero están pagando las prostitutas, la cocaína y las mordidas del sanchismo, amigos. Esa es la realidad. No hay otra porque el sanchismo se mueve en un entorno putrefacto directamente donde la corrupción es su forma de vida por activa y por pasiva. Y ojo que si éramos pocos parió la abuela porque salen los comunistas diciendo que es que claro la derecha no puede atacar la imagen de Francina Mengol. Francina Mengol, amigos, ¿no le recuerda a ustedes, a esas señoras que regentan esas casas de mala fama? Es que es igual. No voy a decir más. Digo que se parece. No es que lo sea. Pero lógicamente si es condenada por el caso Mascarilla, si es condenada por directamente meter la mano en la caja mientras la gente moría, mientras la gente moría, más de 120.000 personas moría, amigos, si es condenada, no es que se parezca a esta señora. Se parece a otras muchísimo peores. Vamos a escuchar a lo de sumar cómo justificaba lo injustificable de la señora Mengol. Véalo. Bueno, sobre la primera cuestión creo que la presidenta Francina Armengol ha dado explicaciones desde mi punto de vista claras, solventes. Entonces, nosotros hemos sido contundentes y somos contundentes contra la corrupción. No queremos que quede ninguna duda de eso. Aunque también vemos que el Partido Popular está realizando un uso espurio y torticero de las cámaras parlamentarias para dilapidar la reputación de personas, como en el caso de la presidenta Armengol. O sea que está haciendo un uso espurio de las cámaras. ¿Vosotros que vais a aplicar o vais a aprobar la ley de amnistía? Entonces, ¿para qué están las cámaras? ¿Para que encima que robáis, encima que gastéis el dinero en prostitutas y en cocaína os aplaudamos? Es que estos comunistas son el cómodo. Pero claro, es que el comunismo está basado en una primesa que es la corrupción como tal. Pero ojo, y no se me vayan, no se me vayan porque todo esto, todo esto empezó con Begoña Gómez. Todo empezó con Begoña Gómez. Begoña Gómez que estaba en la reunión con el CEO de Globalia, con el comisionista del caso Coldo. Pero, ¿qué hacía Begoña Gómez allí? Pero hoy, amigos, no se me vayan porque por primera vez vamos a hablar de una querella contra Begoña Gómez. Aquellos que se dicen, no hemos, no se hace nada. No, no, ya hay una querella contra Begoña Gómez y hoy vamos a hablar de ella en exclusiva. Atención, esta información que vamos a hablar con el señor Gabriel Araujo y que, lógicamente, pues vamos a marcar por qué se han querellado contra Begoña Gómez. No se lo pueden perder. Porque, como siempre, amigos, les digo, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy es un programa para aquellos que, lógicamente, tengan sangre en las venas. Para los que tengan sangre de ochata, que cambie de canal. Porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Gabriel Araujo. También va a estar con nosotros el señor Jara. Fernando Martínez Dalmao. El señor Asís Stieberman. Al que se le une Sergi Hidalgo. Hidalgo. Y nuestro querido Antonio Muro. En un programa, amigos, de Vértigo. Porque hoy, en exclusiva, vamos a hablar de esa primera querella contra Begoña Gómez. No se lo pueden perder. Recordarles dónde lo pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Guadalajara, en Galicia, en Aragón, en Comunidad Valenciana, en Murcia, en Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, en tablets, también en televisores inteligentes a través de la aplicación. Y si no tiene un televisor inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google y Xiaomi. Y nos pueden ver a nivel mundial. También nos pueden seguir a través de Roku en los Estados Unidos de América. Pero ya nos pueden seguir a través de todas las cableras en toda Hispanoamérica y en Estados Unidos a través de TV Libertad. Distrito TV, ya desde el pasado 1 de marzo, está haciendo las Américas. Y hoy desde aquí mandamos un mensaje especial a todos nuestros hermanos de Hispanoamérica que nos están viendo. Y recordarles que nos pueden mandar también sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y en redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros de la resistencia. Y vamos a empezar, amigos, porque hoy Almingol se ha presentado como una víctima. Como una víctima, sí, claro. La culpa de que algunos roben, señores, no es de los que roban, sino de los robados. Así es el sanchismo que es capaz de cambiar la realidad creando una realidad virtual. Aunque todo el mundo se pregunta de qué es víctima Armengol. ¿Es víctima de vivir como una marquesita a costa de nuestros impuestos? ¿Era víctima cuando todos estábamos encerrados y a ella la sacaron de un bar tomando copas a diestro y siniestro? ¿O es víctima directamente de su forma de vivir y de su forma de gobernar? Porque esa es la pregunta que todos hacemos, ¿no? Es el esperpento hecho realidad. Si viniera Valle Inclán, haría un libro de esta señora. El esperpento de esta señora ha sido lamentable. No cabe duda, amigos, que esta señora ha tratado de camuflar la realidad. Y la realidad es muy tozuda. La realidad dice que la Fiscalía Europea ya está investigando a la señora Armengol. La realidad dice que la señora Armengol, aun sabiendo que las mascarillas eran fake, que no eran válidas, no las devolvió ni pidió el dinero. De hecho, según algunas informaciones, fue adelantando dinero a una empresa que no tenía ningún tipo de cualificación. Claro, en esa empresa estaba el famoso superjefe, que fue el que le abrió las puertas a Coldo. Y habló de superjefe porque así lo habla directamente la Guardia Civil. La realidad es la siguiente, la realidad es la siguiente. Si estamos hablando de que no es Coldo el jefe, de que no es Aldama el jefe, de que no es Malarca el superjefe, de que no es Illa el superjefe, de que tampoco es Iceta, de que tampoco es María Jesús Montero, ni que tampoco es superjefe, es Begoña Gómez, la palabra del millón es Sánchez. ¿Quién es el superjefe de la trama, según la Guardia Civil? Claro, a todos ustedes se les pasará por la cabeza que el superjefe es ese tipo que cuando miente dice que es cambiar de opinión. Todo puede indicar. Una trama de estas características no la dirige un pobre hombre que no sabe ni leer ni escribir, ni tampoco señor Ábalos. Ya se lo adelanto yo. Porque es una trama que tiene muchas aristas. Y ayer hablábamos de los encuentros secretos de Begoña Gómez. De los encuentros con el comisionista del caso Coldo. Con el CEO de Globalia. Y también los encuentros secretos luego con el CEO de Globalia. Y la pregunta del millón era la siguiente. Si Globalia, que es el grupo, iba a vender Aire Europa a Iberia por 500 millones de euros, ¿cómo es posible que Aire Europa recibiera dinero por valor de 800 millones de euros? ¿No lo ven ustedes que no tiene sentido? Porque muchas empresas han sido ayudadas en la pandemia. Pues imagínense, si usted tenía una empresa que vale un millón de euros, pues a lo mejor le daban 100.000. 100.000 euros. Si Globalia, en este caso, a Europa, según las negociaciones que empezaron, que habían empezado con Iberia, costaba 500 millones de euros, pues lo normal a lo mejor es que le den 100 millones de euros. Pero no 800. ¿Por qué se le dio 800 millones de euros a una empresa, amigos, que financiaba, que patrocinaba a la mujer de Pedro Sánchez? Y la pregunta que se hacen todos, ¿qué hace la mujer de Pedro Sánchez en una reunión a tres bandas con el comisionista del caso Coldo? ¿Se podría haber reunido con miles y miles de empresarios? No, no. Con el comisionista del caso Coldo. Y todavía tienen la cara dura de decir que todo es una especulación. No. Estos son hechos. Ella se la ha pillado reunida con el comisionista del caso Coldo. Ella se reunió en secreto dos veces con el CEO de Eiruropa en medio del rescate que tenía que firmar su marido. Que, por cierto, incumpliendo la ley, no se abstuvo en el Consejo de Ministros. Por eso decimos que todo empezó con Begoña. Que Begoña es la clave para saber hasta dónde llega el caso Coldo, hasta dónde llega el caso Marruecos y hasta dónde llega el sanchismo. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues, amigos, ya hemos vuelto y continuamos. Y continuamos porque hay muchísimas cosas que hay que contarles a todos ustedes. Atención a lo que está pasando en estos instantes. Vean la siguiente noticia. Dice, este es el correo que prueba que la relación directa del gobierno de Amengol con la trama de Coldo. Vamos a ver el correo. A ver si me lo ponen en pantalla. Ahí lo tiene usted, ese correo. Te mando la documentación de calidad del avión que está llegando el 26 de abril de 2020 a Barajas. Mañana a mediodía o a principios de la tarde. Este avión se podrá escapar directamente en Barajas, destino a Baleares. Al parecer, eran unas mascarillas que el gobierno de Aragón no las quería y se las llevaron a esta señora. Pero vamos a continuar porque mira lo que dice la noticia. Dice, increíble revelación el informe que desmiente las declaraciones de Amengol y revela la conexión con la trama de Coldo. Dice, en un informe, el propio gobierno Balear de Francina Amengol desmintió la versión de la actual presidenta del Congreso sobre la contratación de la empresa relacionada con la trama de Coldo. Según el escrito, al que ha tenido acceso Voz Populi, la empresa Soluciones de Gestión fue la que se puso en contacto directamente con el ejecutivo Baleares para ofrecer sus servicios. No hubo intermediación del Ministerio de Transportes, como ha explicado Almengol en los últimos días. Pues ahí lo tenemos, si es que está pillada, si es que está cogida por todos los lados, amigos. Si es que quería pagar las mascarillas fake, no con el dinero de Baleares, sino con los fondos europeos. Y luego, claro, ya cuando se fue, ya se iba el último día. Oiga, a ver, vamos a ver si reclamamos el dinero de las mascarillas que están pudriendo en un almacén. ¡Qué vergüenza! Cuando se han muerto miles y miles de españoles. ¡Qué vergüenza de políticos! Pero esto es igual que la guerra civil. Si es que hicieron lo mismo. Cuando viene una desgracia nacional que hicieron los socialistas y los comunistas por robar. Robaron el Banco de España, robaron a diestro y siniestro. Y ahora con la pandemia, igual cuando la nación está más necesitada de gestores. No, no, no. Esto no gestionan. Esto se aprovecha para robar. Tenemos al otro lado de Sky al señor Asís Timerman. Buenas noches, don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, señor Rojo. Estoy bien, con los ojos abiertos y las palomitas preparadas. Bueno, esto es un auténtico escándalo. Hemos visto por los correos electrónicos que se mandaban, donde les decían directamente que tenían una mascarilla que iba para Aragón, pero que se la podían mandar a ellas. Y directamente eran los comisionistas hablando con el gobierno de Darmengol. No el gobierno, el Ministerio de Transportes, como ella decía. No, no, no. Era directamente, según los informes de los propios funcionarios de Baleares, era directamente el gobierno de Darmengol hablando con la trama, no había ningún otro intermediario. Yo creo que las explicaciones que ha dado hoy Darmengol, no sé qué impresión le da a usted, pero es como que se dan pensando que se están dando al militante socialista, al que solo va a escuchar a Darmengol y va a creer que todo lo demás es mentira. Es una vergüenza. No ha respondido a nada. Por supuesto que el contacto fue directamente con Baleares. Por supuesto que se ha publicado, se publica hoy en la prensa, el correo electrónico directamente al equipo de confianza de Darmengol. En la propia comparecencia se ha contradicho. No ha respondido, no ha contestado por qué recomendó, certificó la idoneidad de esa empresa cuando ya sabía que las mascarillas eran fake. No ha explicado por qué estuvo tres años sin reclamar el dinero que supuestamente les debían y lo reclamó el día que se iba porque había ganado las elecciones del Partido Popular. Es un escándalo que solo tiene, no me resisto, señor Rojo, a comentar la última noticia, la noticia que ha anunciado el ABC que publica mañana. Es que en el famoso aeropuerto donde llegó Delfi, donde llegó la ministra Delfi, no solo estaban Coldo y Ábalos, es que estaba Aldama. Esto lo publica mañana la ABC. Es decir, la mujer del presidente del gobierno, Francine Armengol, Coldo, Aldama y la trama corrupta están todos en una misma habitación repartiéndose la pasta. Perdón, perdón, ¿repita eso? Bueno, esto ha sido figurado, en sentido figurado. Pero lo que quiero decir es que Begoña, las relaciones de Begoña con Hidalgo y Aldama son significativas porque son simultáneas a... O sea, usted lo que está diciendo que mañana la ABC dice que también en ese aeropuerto estaba Coldo, estaba Ábalos, estaba también Aldama. Estaba Aldama, dato que no se ha dicho jamás. Mañana lo publica la ABC. Aldama, que es el comisionista detenido. Era el trama Coldo que se reunía con Begoña Gómez. Y al que Europa había contratado para conseguir que el gobierno de Venezuela le devolviera los ciento, disculpa, no me acuerdo de la cifra, ciento sesenta millones, creo recordar, que les debía y que no les pagaba. El comisionista Aldama había sido contratado para eso. Bueno, pues mañana informa el ABC de que en ese aeropuerto, recibiendo a Delsi, estaba el señor Aldama. El señor Aldama, el amigo, el compañero, el amiguito, el amigo, no quiero decirlo con ninguna connotación, de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. No, a mí todo esto me parece que, en fin, en un país serio, por supuesto no solo habría dimitido todo el gobierno y habría un gobierno en funciones, sino que el presidente Sánchez ya estaría compareciendo ante los tribunales, no solo ante la opinión pública. Efectivamente, si hubiera un poco de dignidad, bueno, primero la charlotada de hoy de Francina Almengol, casi una charlotada, el echar la culpa al Partido Popular, a alguien que no pinta nada en esta trama, pero lo que usted dice es que ya no es Almengol, que ya está cazada y la está investigando la Fiscalía, hasta la Fiscalía Europea, es que es Sánchez el que tiene que dar explicaciones, porque en toda esta trama hay un nexo de unión con todos, y no es precisamente Ábalos, es su mujer. Claro. Almengol, yo, hoy ha estado hablando, hoy ha estado diciendo barbaridades como si hablar a personas que no son especialistas en asuntos jurídicos o procesales bastara, ¿no? Ha insistido ella, yo no aparezco en el sumario, usted no está imputada y no está investigada, porque si usted fuera investigada o fuera imputada, automáticamente, si hubiera intención de imputarla automáticamente la causa, tendría que ser remitida al Tribunal Supremo. Esa es la misma razón por la que el señor Ábalos tampoco estaba investigado o imputado. Pero en este momento, implicados en la trama, implicados en la trama están claramente, en mi opinión, desde Francia Armengol hasta Ábalos, pasando por Doña Begoña Gómez, que está en, cuando menos, cuando menos está situando a su marido en una situación de incompatibilidad muy grave, pero es que la apariencia es otra, es muy otra. Pues señor Timerman, como siempre, un placer tenerle aquí y reciba un gran abrazo. Un placer mío, mucho ánimo y gracias por estar luchando por la libertad y por España. Pues de nada y gracias también a usted por formar parte de este proyecto. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque tenemos que presentar a nuestro invitado, señor Araujo. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado, un placer. Don Gabriel, no, vamos a adelantarlo, pero luego vamos a hablar, porque ya hay una acción judicial contra la mujer del presidente del gobierno, luego hablaremos, luego hablaremos, amigos. No se me vayan, si quieren saber, esa acción judicial, una querella que ya hay encima de la mesa contra la mujer del presidente del gobierno. Pero mientras tanto vamos a hablar de todo esto, de lo que está pasando. Armengol, pringada o presuntamente pringada, porque hasta que nadie sea condenado hay que tener siempre la presunción de inocencia, pero presuntamente pringada hasta las trancas. Que pagó las mascarillas a sabiendas que eran mascarillas falsas, que la dejó podrir. Que luego en vez de utilizar el dinero de las Islas Baleares, utiliza el dinero de Europa. Que no contacta directamente con el Ministerio de Transportes, contacta directamente con la trama. Porque aquí, claro, le quería echar la porquería a Ávalos, le quieren echar toda la porquería a Ávalos. Y yo creo que Ávalos es una pieza más en esta maraña, en esta telaraña que tiene un epicentro que es Ferraz y Moncloa. En efecto, tengo que comentarle que, bueno, nosotros los peritos, como trabajamos para la Administración de Justicia, normalmente estamos bastante preparados y nos preparan, de hecho hay una materia específica para detectar cuando una persona está mintiendo por el tema del lenguaje no gestual, el lenguaje verbal y demás. Esta mañana veíamos claramente a doña Francina Armengol muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Incluso entró en una especie de lapsus, lingüe, con respecto a una frase repetida y maldicha que evidenciaba su estado de nervio. Digamos que usted leío sus gestos, su posición corporal, usted sabe leer y en función de eso lo que la veía era una persona muy nerviosa porque lógicamente no estaba diciendo la verdad. Sí, sí, completamente. Además, desde el mediodía ha sido la comidilla esos 10 o 12 segundos de comparecencia en la que se hace como una especie de lío y repite una y otra vez. Se le veía balbuceando, nerviosa, tartamudeando, agitada. Es decir, una persona que realmente si está tranquila con respecto a todo lo que dice, pues no presenta ese estado de nervios completamente alterado que evidenciaba, como digo, pues realmente un estado completamente inusitado de la presidenta del Congreso que si se creyera lo que estaba diciendo, pues en ningún momento podía presentar ese estado. Y realmente la comparecencia fue muy desafortunada hasta el punto que también muchos especialistas nos estaban comentando en las redes que incluso muchas cosas de las que ha dicho don Jesús le podrían comprometer incluso penalmente porque confesaba precisamente una serie de contactos y de actitudes que de todo punto de vista evidenciaba que realmente tiene mucho que esconder, está escondiendo y realmente esto es una trama que es imparable. Ya estamos, digamos, bueno, estas personas implicadas en esta trama están, lo que se dice ahora mismo, aguantando, aguantando el chaparrón, pero no creo realmente, don Jesús, que se pueda salvar. En el caso de Armengol, claramente no, que además, dicho sea de paso, no tendría ni que haber sido nombrada presidenta del Congreso por sus implicaciones, no solamente con la trama de menores tuteladas que, por cierto, se ha reactivado y han llamado a una de sus técnicos, se ha reactivado, se ha ampliado esa denuncia y también por la inobservancia y el incumplimiento de las propias medidas con respecto a la pandemia. Pues amigos, vamos a ir sacando. El señor Araujo, lógicamente, ha hecho un análisis de los gestos de esta señora, de todo lo que decía y le ha detectado la mentira rápido, pero vamos a dar noticias de que esta señora mentía. Lo que dice esta noticia, dice Armengol, atención, pagó más de 50.000 euros a la trama de Coldo por trámites duplicados que hacía otra empresa. Vamos a seguir con más noticias porque, atención, dice, el calendario desmiente a Armengol. Los 3,7 millones que pagó por las mascarillas fey, lo reclamó Progens directamente. Sigamos, Moncloa empieza a abrir la puerta de salida a Armengol en previsión de nuevas revelaciones del sumario y, para colmo, Armengol culpa al ministerio de Ábalos de las mascarillas fey. Nos fiamos del gobierno. Como ustedes han visto, no era Ábalos el que llama a Armengol, es directamente Coldo el que contacta con Armengol, que es totalmente diferente. Bueno, lo cierto es que esto es un auténtico escándalo. O sea, por todos los lados hace aguas la declaración de Armengol que todo el mundo pensaba que hoy iba a demitir, no que iba a hacer directamente ese ridículo. Parecía, era un esperpento diciendo que era víctima de presuntamente robarnos a los demás. O sea, presuntamente roba a todos los españoles y la víctima es ella. Esto es el mundo al revés. Y hay que poner el foco en otra circunstancia que creo que es importantísima, don Jesús, y que toda la trama, en especial Armengol y también María Jesús Montero, sabían perfectamente de esta trama del año 2022. Esto quiere decir, de 2022, esto figura dentro de las investigaciones policiales. Esto quiere decir que, por un lado, nos han engañado durante toda la campaña electoral. Es decir, ahora con esto tenemos otra nueva vertiente de ese fraude masivo en el sentido que sabían perfectamente lo que había pasado e incluso se está hablando que Pedro Sánchez quiso rescatar a José Luis Ábalos introduciéndole en las listas cuando ya estaba absolutamente quemado. Ya se sabía que estaba plenamente quemado en esta trama. De hecho, ya se le había denostado como ministro y se le recupera la lista con objeto de, si pasara algo y se estallara el escándalo como estalló, que pudiera estar aforado. Esto es lo que recoge la prensa en el día de hoy y esto es especialmente preocupante porque estamos hablando de que realmente llevan dos años mintiéndole. Llevan mucho más, pero específicamente en este caso desde el año 2022. Pues amigos, vamos a ver lo que Armengol hoy no ha dicho, las notas que tenía, los nombres que tenía Armengol, que llevaba apuntados en las notas de su comparecencia y que después omitió. Ahí lo tenemos. Bueno, Armengol preparó con su equipo su alegato en defensa propia y también las preguntas de la prensa que podrían caer justo después. Entre ellas está, la llamó Coldo Ábalos. Así figura textualmente las notas que llevó la presidente del Congreso a la comparecencia. Efectivamente, la pregunta sobre José Luis Ábalos y Coldo García cayó, no una, sino varias veces, pero en ningún momento ella mencionó los nombres del ministro de Transportes y de su ex asesor. Tampoco aclaró quién fue la persona del Ministerio de Transportes que en su nombre o en el nombre de otra recomendó la compra de material a una empresa que no tenía experiencia en el sector sanitario ni tampoco actividad. Armengol no leyó la respuesta que le había preparado su equipo en su literalidad. Era esta, atención. Yo nunca he recibido indicaciones de nadie para contratar a una u otra empresa. Nunca. En eso quiero ser muy clara. Nunca. Ni tampoco he recibido nunca presiones para dejar morir una reclamación. Porque el sumario, si habla de Baleares, no es porque se haya hecho una compra de mascarillas, sino porque mi gobierno empieza un proceso de reclamación contra esta empresa. Y es ahora, con el PP gobernando, que la empresa presiona y consigue. Aunque sí afirmó algo parecido con otras palabras, a mí ni a mi gobierno, a nadie, nadie, es nadie, ni os dio un orden, ni nos dio, ni os presionó, ni nos cuacionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna otra empresa y nadie es nadie, ni eso, ni que renunciáramos a reclamar a la empresa. Aseguró. En las notas de las presidentas de Baleares figura otra pregunta que tenía la seguridad de que le iban a hacer. Petición de dimisión. Y al Mengol llegó parte de la respuesta que ya va escrita, en la que destacó la sorpresa de quien pida la dimisión será el único que aparece con nombre y apellidos en el sumario. Esto es lo que tenía preparado esta señora. Lógicamente, quien le hizo el discurso, pues es un discurso para culpar directamente al señor Tellado, que ni pincha ni corta en toda esta trama, y ya es vergonzoso. Pero lo que deja claro es que esta señora quieren ponerla como dique de contención. Y el dique de yo creo que ya está sobrepasado totalmente. Porque como bien ha dicho el señor Asís Timmerman, no está ahora mismo imputada o detenida porque en el momento procesal todavía no ha llegado a pedir el suplicatorio del Tribunal Supremo. Efectivamente. Y además hay pruebas, don Jesús. Hay un correo electrónico específicamente de uno de los integrantes de la trama que se pone en contacto con el director de salud de Baleares, Manuel Palomino. Y allí le dice directamente, atento a lo que dice textualmente el correo, dice, tengo un avión que viene de China que va a Madrid cargado de mascarilla, que si queréis pueda ser escala en palma. Esto lo dice por correo electrónico. Es decir, esto ya son pruebas, pruebas electrónicas con pleno, bueno, con plena validez probatoria. Por tanto, realmente lo tiene muy mal para poder salvarse en este tema, doña Francina Armengol. Y esto realmente a estas alturas, Jesús, como te decía, esto es una huida hacia adelante. Hemos visto también que Oscar Puente ha denostado también, ha fulminado a uno de sus directores también, diciendo que bueno, que ahora mismo está viendo que realmente es el momento para echarle. Es decir, que ahora mismo se están realmente, lo que está pasando es que se están deshaciendo de las pruebas. Se están deshaciendo de las pruebas. Ahora mismo estará la máquina triturada de papeles a tope, estará recalentada, pero vamos, totalmente, ¿no? Un poco como ha pasado también con los ordenadores del PP, ¿no? Estarán dando martillazos a todos los discos duros ahora mismo dentro de la sede del PSOE, intentando borrar todo tipo de pruebas. Pero bueno, afortunadamente la UCO ha hecho un trabajo excelente. Llevamos dos años de investigación, ¿eh? Esto lleva del año 2022. Así que esperemos que esto se lleve hasta las últimas consecuencias, ¿no? Pues más mentiras de Armengol, porque eso así lo podemos titular. Dice que Armengol, atención, evitó reclamar por las mascarillas tras alertar los técnicos de que iba a caducar. Ahí lo tiene. O sea, los técnicos le decían, oiga, reclama la mascarilla y ella no reclamó. Pero es que claro, ¿de dónde viene Armengol? Porque claro, de Casta le viene algo. Y todo queda en familia, son los dichos, ¿no? Dicen a empresario de lujo. Es que cuando yo digo que estos vienen de las cloacas, del lumpen, de la escombrera, es que vienen de la escombrera. Claro. Y vienen, bueno, vienen, viven el dinero y se les abre los ojos y claro, dicen, esta es la nuestra. Y claro, cuando hay gente tan bajuna, gente que nunca tendría que estar en un puesto de responsabilidad, pues pasan estas cosas. Pero la culpa también la tienen, no solo el Partido Socialista, ponerlo, también la tiene la gente que vota a esta señora. Porque es que claro, votar a una señora que ha hecho tantas barbaridades y que ahora se la ha cogido con el carrito de los helados. Pero es que en Baleares ha hecho y deshecho a manos llenas. Además estamos viendo que los cónyuges, marido, mujeres, parejas y relación de análoga, bueno, realmente se ven muy recompensados, ¿no? Con estas relaciones afectivas. En el caso de Nadal, que es el marido de Armengol, ha pasado a facturar de 0 a 53 millones de euros. Es una barbaridad. Es decir, no es posible. Esto no hay explicación posible. De la misma manera que hablamos del incremento de patrimonio de absolutamente todas las personas de la trama Coldo y Ábalos, ¿no? Esto, como usted dice, realmente hay que hacer una revisión muy profunda de todo el sistema. Lo hablamos un poquito ayer con el tema de ese régimen de incompatibilidades, del tema de la ley, de cómo se hace la vista gorda en determinados estamentos del Estado, del Estado profundo, digamos. Y cómo es posible, como digo, que desde hace dos años esté esta investigación y de repente ha salido ahora cuando realmente tenía que haber sido mucho más eficaz y más rápida esta investigación, ¿no? Pues amigos, ayer le estuvimos hablando a todos ustedes de la trama Coldo, la trama internacional y que la respuesta o la clave podría estar en esos 4.000 vuelos del Falcon. Ahí todo va con valija diplomática y no hay ningún control y hay que mover mucho dinero. Ya hemos visto cómo actuaba Coldo haciendo Bizun, etc. Y estamos hablando de cantidades ingestas de dinero, muy grandes. Y mire lo que dice esta noticia que ha salido hoy del ABC. Directamente dice que la Guardia Civil sitúa a Ábalos y Coldo en viajes a Colombia y México en familia en el año 2022. Colombia y México. Y luego también están los viajes hechos a República Dominicana. Y luego también están los viajes fantasmas del Falcon que no sabemos dónde han ido. Y la ley de transparencia dice que tienen que decir dónde han ido, que el señor Sánchez no responde. Que podían haber ido, paraísos fiscales podían haber ido, venido, constantemente con las maletas llenas. Ustedes saben perfectamente de qué. Dejar la maleta, como hizo Delsi, por valija diplomática. Y aquí paz y después gloria, señor Araujo. Es que claro, esto no estamos... El señor Centeno hablaba de que entre mordidas y sobreprecios casi podían ser 8.000 millones de euros. De los 60.000 gastados en la pandemia, 8.000 millones de euros hubieran quedado en malandros, en mordidas y sobreprecios. En efecto. Claro, esto tiene que estar no solo en España, sino distribuido a nivel mundial. Exactamente. Y la pregunta aquí, ¿qué es lo que está haciendo Hacienda? ¿Por qué Hacienda vigila únicamente a los contribuyentes menores o a la ciudadanía llana y no vigila a la clase política? ¿Por qué? Porque en este caso es un instrumento al servicio de la corrupción. Lamentablemente, Hacienda también es un órgano absolutamente corrupto que protege la corrupción y disimula, intenta, es un cómplice necesario por la cual no investiga. Estamos hablando de muchísimas tramas. Yo, por ejemplo, tengo un caso ahora mismo en el cual, lamentablemente, una fiscal está implicada y había un montón de viajes inexplicables también al Caribe, porque, bueno, les gusta cuando hay dinero, pues van al Caribe y tal, ¿no? Y se pegan la gran vida, ¿no? Y luego, ¿cómo es posible que todo ese rastro del dinero, esa fiesta que dejan dinero porque han sido pagadas con tarjeta? ¿Cómo es posible que Hacienda eso no le llame la atención? Y, por ejemplo, pues a nosotros nos compramos una tele de 900 euros y nos cae Hacienda diciendo, ¿y usted por qué se ha comprado una tele, no? Usted no puede pagar, por ejemplo, el macro, tú usabas macro y lo puede pagar con el dinero efectivo más de mil euros. Eso sí. Pero bueno, la verdad que nos tendrían que dar a todos los españoles, tanto las prostitutas de este país como los traficantes de droga, nos tendrían que dar una comisión por el gasto que han hecho toda esta gente, ¿no? En efecto, además con nuestros impuestos. Es que esto es el viva la pepa. Ahora mismo estaba viendo una publicación que situaba a España en el año 75 en la décima potencia del mundo y ahora mismo estamos realmente hundidos en esa tabla. Hundidos porque somos el 37% de la población que estamos aguantando y financiando a toda esta mafia, a toda esta red de corrupción y somos muy pocos, cada vez somos menos los que tenemos que aguantar todo ese tema. Y es inaguantable, ya no hay manera, es insostenible. Por eso realmente es el momento, sinceramente, de que la ciudadanía se plantee y se replantee este sistema porque viene uno o viene otro, siempre la corrupción y la trama de corrupción es la misma y siempre paga el pato el ciudadano, ¿no? Pues vamos a continuar porque, atención, la amenaza de Ábalos. Ha dicho que va a tirar de la manta. Lo ha dicho abiertamente. O sea, el torrente ha dicho que va a tirar de la manta. Dice, Ábalos dispara a Cerda en su recurso al PSOE. No me voy a comer yo solo esta mierda. Directamente ha dicho el señor Ábalos. Y perdone las palabras. Dice, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, presentó el pasado lunes alegaciones contra la decisión del PSOE de iniciar un procedimiento de expulsión previa a suspensión cautelar de militancia. El exministro presentó ante la Comisión de Ética y Garantías que debe resolver este expediente varios documentos en los que dispara abiertamente contra su sucesor en la organización del partido y amigo personal, atención, Santos Cerda, por haber hecho público sus datos personales. Según devela las delegaciones a las que ha tenido acceso este periódico, el diputado socialista pide determinar la eventual responsabilidad del secretario de organización, Santos Cerda, en la publicación de sus datos personales como el DNI y la dirección de su domicilio en el primer documento de apertura del expediente de Ábalos. Una falta muy grave de Cerda, a juicio de Ábalos, quien ha dado el salto cualitativo de abrir fuego directamente contra su amigo personal, a quien hasta la fecha se había referido siempre de forma velada, admitiéndole de su intención de tirar de la manta. Y es que aquí siempre nos hemos adelantado a todo el mundo. No era Ábalos donde había que tirar la manta, era Santos Cerda. Eso lo adelantamos. Luego ya salieron todos los periódicos y se difueron para Santos Cerda. ¿Por qué Santos Cerda? Porque Santos Cerda es el padrino de Coldo. Santos Cerda es el que presenta a Coldo a Ábalos y a que mete. Y eran los tres, iban los tres juntos. Y además Santos Cerda es el que presenta también a Pedro Sánchez a Coldo. Pero en definitiva, amigos, esto no es una trama de Coldo y Ábalos, no, no. Aquí hay una trama donde hay padrinos y luego hay un superjefe según la OCU, perdón, la OCU, la Guardia Civil. Sí, sí. Hay un superjefe. Y claro, como tire de la manta el señor Ábalos, que tirará en el momento que pidan el suplicatorio al Congreso de Diputados, ahí es donde va a tirar de la manta. Porque ahí va a caer todo el mundo. Esperemos que sí, esperemos que tire de la manta, pero no por venganza ni por recelo, sino sencillamente por deseo de justicia, aunque esta gente no tiene este deseo para nada. Pero conforme usted está hablando, Jesús, a ver si usted coincide con el razonamiento. Me acaba de ocurrir, analizando el contexto de Santos Cerda y el motivo por el cual fue elegido para entrevistarse con Puigdemont. A lo mejor ya, como ya se sabía esta trama, como este Cerda ya estaba quemado dentro de esa trama, ¿qué le importa entrevistarse con un fugado? Es decir, este es el tema que le da a entrevistarse con un fugado. Que puede ser el motivo por el que fue elegido para entrevistarse con Puigdemont. El elegido para entrevistarse con Puigdemont porque es la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. Y además ya estaba quemado, que da igual que se entreviste con un fugativo. Por eso digo que Santos Cerda es la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. Es donde Sánchez, su asiento depende de la negociación de Santos Cerda. O sea, que no es cualquier persona. No, no, por supuesto. El vicisario de organización que ha ido escalando y, como usted dice, ha ido ganando de confianza dentro de la organización que es el PSOE, que es una auténtica organización. Y ahí en toda organización uno va escalando según los méritos que va haciendo. Vamos a continuar porque, miren, según esta noticia, el señor Pedro Sánchez tendría ahora mismo que estar imputado o investigado. Dice, Sánchez cesó a Ábalos tras la alerta de Hacienda en julio de 2021. Pero el gobierno tapó la trama. La agencia tributaria seguía de cerca desde el 2012 a la empresa proveedora de mascarilla, perdón, desde el 2022 del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, soluciones de gestión, y tenía controlado al comisionista de la trama, Coldo Víctor del Álago, desde el 2015. En junio de 2020 metió a soluciones de gestión en un plan de inspección de devoluciones de IVA y ya no lo soltó. El cerco y las averiguaciones del fisco vienen reflejadas de maneras exhaustivas en un informe del equipo inspector de la Agencia Tributaria de Aragón, que recopila las situaciones por las incidencias fiscales de lo que denomina el negocio de las mascarillas. Mientras realiza su escrutinio fiscal, la expedición constata actividades de la trama como su contrato por Glovalia para facilitar el rescate de Aer Europa y el papel del funcionario de transporte, Coldo García Izaguirre. Todo queda plasmado en el informe que ha remitido la Oficina Nacional de Investigación del Flaude con fecha del pasado 2 de febrero al Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid. Pues si es que blanco hay botellas, o sea, es que Hacienda ya está investigándolo y Sánchez lo que hizo es echar porquería para intentar tapar todo esto, pero es que está claro. En efecto, es una trama que no para de crecer, don Jesús, y también tendríamos que ponernos a analizar realmente en pleno contexto, porque no es el problema que fueran las mascarillas caras o más caras, ¿no? No es el problema. El problema es que realmente está entredicho la necesidad de utilizar mascarillas. Recordemos en aquella época que España era el único país del mundo que estaba utilizando mascarillas. Iberia era la única compañía aérea del mundo que estaba utilizando en los vuelos. Era obligatorio mascarillas. Es la hora de preguntarnos qué personas están implicadas. Guantes, respiradores. Efectivamente. O sea, que es que aquí podemos sacar porquería de muchísimas cosas. Si no lo han hecho con las mascarillas, imagínense con el resto. Y de cuánta gente está implicada. Es que no solamente eso, porque ¿por qué Iberia imponía el uso de mascarillas cuando realmente no era necesario? Bueno, se le decía al Ministerio de Sanidad. Es decir, que realmente hay muchas autoridades y aquí también hay que hacer un llamamiento a ver y analizar también el comportamiento de las autoridades sanitarias, sobre todo los presidentes de los colegios de médicos que han estado callados e incluso sancionando a los médicos que decían que la mascarilla no era necesaria. Era completamente inútil porque es solamente una medida que se utiliza quirúrgicamente para que las gotas de sudor o las gotas nasales no caigan del cirujano, no caigan sobre el paciente y no hacer una asepsia. Y era solamente para eso, pero realmente no cumplía ninguna función con el tema de la transmisión de un virus. Vamos a ver de este bloque, amigos. Vamos a leerle ya la última noticia porque es que están todos metidos en el mismo saco. Miren, los correos, atención, los correos prueban que Montero controló las mascarillas de la trama. Es un pedido de hacienda directamente. Ahí tenemos a María Jesús Montero. Ayer ya decíamos que estaba salpicada, pero es que controló ella con su gente todos los contratos de la trama. Todos, todos, todos los contratos pasaron por su mano y los validó. Bueno, esta noticia no la sabía realmente, pero fíjense cómo apoya lo que veníamos comentando hace escasos dos minutos, que realmente Hacienda aquí es el cómplice necesario no solamente por no investigar y seguir el rastro del dinero, que los investigadores sabemos que cuando damos con los delincuentes, cuando seguimos el rastro del dinero. ¿Y por qué se hacía todo esto en China y fuera de España y se vetó el hacer mascarillas en España? Pues porque es mucho más difícil seguir el rastro del dinero fuera de nuestra frontera, ¿no? Pues amigos, lógicamente, a muchos de ustedes les gustaría, ante este aluvión de noticias que se queda uno pasmado, decir, pues mira, me voy a tomar una copa con los amigos, voy a olvidarme de todo esto, pero claro, ¿qué pasa al día siguiente? Pues que ustedes, al día siguiente, pues lógicamente tendrán una terrible resaca y cuando uno se levanta con ese dolor de cabeza, pues lógicamente necesita un remedio y ese remedio es estar de tos, con estar de tos, olvídese de las resacas. ¿Y dónde puedo encontrarlo? En naturehouse.es o la tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335. Está de tos y olvídese de las terribles resacas. Nos vamos a publicidad y atención, va a iniciarse una investigación contra Europa y Begoña Gómez y en esa investigación que se va a iniciar, va a caer quien tenga que caer. Y además, después de publicidad, vamos a hablarle de la primera querella que ya tiene, la mujer del presidente encima de la mesa. No se vayan, porque esto, esto no se lo va a contar absolutamente nadie. Dos minutos y volvemos. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en naturehouse, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacios sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos, cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de los pueblos angels